Llego en el auto, entro a la fiesta, voy directo al VIP, prestas por las botellas Esta es nuestra fiesta, es todo placer, se bebe y se disfruta hasta el amanecer Orgoro y jairana, la banda está re loca, las chicas están cerca, tienen poca ropa Prendo ese brum, lleno bien la copa, la pista de baile, suena la luchota Ritmo y sustancia para mover la cola, la gente no para, esto hasta que explota La mente se puso, es un carnaval, dale pelado, no pares nunca más Mi cama suena y suena Yo floto en la pista con todas las chicas, suena reggaetón y eso no se excita Soy ganfreyón, le gusta mi estilo, jabón y tequila, bien clandestino Me muevo y no paro por toda la pista, después en mi casa sigue la rutina Vamos de a poco, no te intimides, pinta el padrino con todos los pibes Rosana y María, Brenda y Estela, Tamar y Agustina, la agenda completa Me piden el amor y yo se los paso, hasta que el lunes me voy al trabajo Mi cama suena y suena El gran santa de fiesta Mi cama suena y suena El gran santa de fiesta Ya te lo dije Adiós Esta es yo Rosario 2022 Así lo hacemos happy ¡Suscríbete al canal!